Los momentos de excavación son maravillosos por muchas razones. La primera es porque estás descubriendo cosas y ese punto de descubrimiento siempre es fantástico. Y porque además, a medida que vas excavando y no encuentras directamente todo hecho ya, sino que tú tienes constantemente que ir cuestionándote lo que estás viendo. ¿Qué será eso que estoy viendo? ¿Es esto? ¿Es esto? ¿Esto estará relacionado con...? Intentar tener una visión global de lo que está sucediendo e ir montando el puzzle.